Mi pensamiento eres tú, Señor. Porque tú me has dado la vida. Tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor, Señor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor.